Jefferson Farfán se reconcilia con su padre y su tío, Kuto Guadalupe. Jefferson Farfán, el reconocido exjugador de la selección peruana y otros clubes de renombre, vivió un emotivo momento al reencontrarse con su padre, Luis Farfán. A pesar de las diferencias que han existido entre padre e hijo en el pasado, esta vez decidieron dejar atrás los desacuerdos y unirse en un abrazo lleno de amor y afecto. La imagen del emocionante encuentro se filtró en las redes sociales donde se puede ver a Jefferson Farfán abrazando a su padre y recibiendo un beso en la frente. Estas expresiones de cariño conmovieron a los seguidores del exfutbolista y demostraron que están dispuestos a dejar atrás las disputas del pasado para fortalecer sus lazos familiares. Además de su reconciliación con su padre, Jefferson Farfán también ha mostrado su deseo de reconectar con otros miembros de su familia. Recientemente se acercó nuevamente a Luis Guadalupe, reconocido como Kuto, con quien había tenido diferencias en el pasado. Estos gestos muestran que Farfán está comprometido en construir una nueva vida llena de amor y unidad familiar. Este reencuentro emocional y la disposición de Jefferson Farfán para sanar relaciones familiares han conmovido a sus seguidores quienes celebran su decisión de dejar atrás diferencias y abrazar el calor familiar. Reencuentros y reconciliación, las cosas estarían tomando otro rumbo. ¿Crees que Farfán logre mantener esta nueva etapa? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.